Año del 85, septiembre por cierto, me mataron a Pilar Vázquez, la judicial de Jerez Pilar estaba en su casa, nadie lo podía creer Qué bonito es Zacatecas, de donde traigo el corrido Esto hace mucho paso, y el coraje sigue vivo Mataron en la calera, a un señor algo muy querido Buscaban a un buen amigo, el cual no les dio razón La judicia lo sorprende, y lo mata la traición El agente de Quintero, la judicia le alegó Martín dijo a ustedes, hermanos, que querían mucho a Pilar A pesar de estar muy tristes, su muerte quieren vengar Pero el matón salió viendo, creo que no lo encontrarán Los de Arias son del Salitre, los Vázquez de la Calera Dos familias muy unidas, que son de buena manera Viven Estados Unidos, pero son de Zacatecas El corrido fue compuesto, pa' recordar a Pilar Donde quiera que se encuentre, nunca lo van a olvidar Su muerte fue muy injusta, quién sabe qué pasará